Es folgt nun für zwei Minuten, Frau Kollegin Valentiano. Muchas gracias, Presidente. Efectivamente, Eritrea es un país olvidado, en un continente ya de por sí olvidado. Permanece siempre fuera del foco de atención de nuestras informaciones, de nuestros debates. Hablamos muy poco de Eritrea, señor Comisario, y hemos hecho muy poco por Eritrea. Un país con un alto grado de represión, uno de los más altos del mundo, con un dictador sanguinario que lleva más de 20 años concentrando todo el poder del Estado y efectivamente una cárcel a cielo abierto. Eso es Eritrea. Pero si hoy hablamos de Eritrea no es tanto porque nos preocupen los derechos humanos en Eritrea, sino porque hemos recibido el aviso, la alerta, de que hay muchos ciudadanos de Eritrea que están saliendo de su país, que emigran o que buscan asilo o refugio. Eso es lo que nos hace hablar hoy de Eritrea. Esa es la verdad. Con una población bastante pequeña, 6 millones, tan solo el año pasado 300.000 eritreos abandonaron su país. Muchos de estos que abandonan su país son niños, son niños muy pequeños, son niños de 15, 16, 17 años. La mayoría malvive en campos de refugiados y, como saben, hay un gravísimo problema de tráfico de seres humanos y de torturas organizadas en la península del Sinaí. La comisión ha anunciado un posible paquete de ayuda, el triple de lo destinado hasta ahora. Es una buena noticia. Pero la pregunta, señor comisario, es si realmente vamos a destinar esta ayuda a los eritreos o si vamos a conseguir mantener el statu quo del dictador de Eritrea más que ayudar a los ciudadanos. ¿Cómo vamos a saber que este dinero no va a acabar beneficiando, como ha sucedido hasta ahora, al dictador? En cambio, no hablamos de asilo y de reunificación familiar, que es algo que sí necesitan muchísimos ciudadanos. Estos que han sido víctimas del éxodo, de Eritrea, ¿por qué no hablamos más de eso? Y abrimos también nuestro espacio para que estas personas puedan llegar a tener una vida medianamente digna. Lo que no quisiera es que pareciera, señor comisario, que somos como esos ricos que tiran de chequera para que otros arreglen los problemas. Muchas gracias, señora Valenciana.